Mucho gusto. Seguimos trabajando. No dijo nada. Gracias. La investigación es más pronto posible, aspectos que son, pues estaría ya la informa oficial de ellos. Dos, y luego creo que dentro del contexto nacional, primero es lo que nos manda la ley. La ley en Guatemala, toda la investigación, de común acuerdo con los investigadores de la Policía Nacional y el acompañamiento ese internacional. Es muy importante que abogados guatemaltecos de la dignificación, de las técnicas de investigación, que nos permitan fortalecer lo que aquí se produzca como resultado de las investigaciones. El movimiento se logra, porque se comparó la camioneta Land Cruiser, donde venían los... Se están analizando una serie de bitácoras, tanto de las... No importando quién... Variar la norma, porque evidentemente tendría un efecto jurídico. No importando quién le hicimos todas las lí琴ச k handles el carro. Gracias. No importando quién re iba a deber caire. No importaban quién le hicimos esa gruta a su házima y qué salimos tiene claro que esa fázima. Finalizar el dueño al sol, especialmente lo que estamos haciendo los hamburgues de rastrof almacetario Gracias.